Hoy es un buen día. Va a ser un buen día. Dios. Jimmy, es tu amigo. ¿A dónde demonios vas a estas horas? Labores policiales, papá. ¿Y quién es el polic? Yo, papá. Los dos. ¡Que no escape! ¡Ve a por él! ¡Mierda! Necesito fumar. ¿Y qué quieres que haga? ¿Quieres que le robe a un camello? ¿Robar a un camello? Solo quiero vigilarlo un poco. Todo lo que entra aquí se queda aquí. Nunca sale nada. ¿Qué es esto? El frigorífico tiene candado. Haces unas preguntas. Cuando se hace algo así, hay que mantenerlo en secreto. Tal y como lo has dicho ahora mismo, es fantástico. Hay una caja acorazada en la trascienda de una tiendecilla, ¿no? Sí, y la hemos encontrado. Efectivamente. ¿Y cómo, cómo salimos? ¿Eh? ¿Aló? ¡Ja! ¡Aló! ¡Einen der so port! ¡Einem der so port! Ja, voll cool. ¿Y la furgoneta? Que no sea él. Que no sea él. Que no sea él. ¿Qué es eso? No es nada. Se me puso una peja en la cara cuando estaba haciéndolo. La puerta de la caja es nueva. Si la tocamos, sonará la alarma. A menos que un profesional que no tenemos... Que no tenemos. Venga, ábrela. ¿Seguro? Hola. Propones que hagamos un agujero en el suelo del apartamento. Eso es. Venga, hasta el fondo. El único problema sería que hubiese un inquilino. Le ataremos o algo así. Me apunto. ¡Óbrala!